Hola queridos amigos, bueno, estamos acá entre amigos Tenemos Maxi en la guitarra, Martino en el bajo Bueno, aquí les habla Miguelito Saludos para toda la gente de la página Fui Feliz, mi meo 89 Y también los que están en Facebook En la página de Miguel Ángel Bueno, este tema va dedicado para todos ustedes Que me mientas, que me mientas con mi presencia Eso es amor Y dices que sí, dices que no Pones la prueba a mi corazón Y sin quererlo se te escapa Una mirada que te anda Como tu amor Y sin mentiras, córreme a mí Quiero sentir esta realidad Una vez viví Cuando llegaste a mí Sin maldad Digas lo que digas Sé que no es así Sé que por mucho Yo no te deje amar Vivo el momento Y tú cerca de mí Deja que amar Chao, nos vemos